Bueno, ahora sí, desde las 8 de la mañana que estoy esperando este momento, que es el cierre musical de lujo que tenemos este miércoles. Le damos la bienvenida a Pitufo Lombardo y al flaco Raúl Castro. Pitufo y Tinta Brava, porque este viernes se van a presentar en La Trastienda a las 21 horas con su Primavera Popular. Bienvenidos, ¿cómo andan? Buenos días, muy bien. Bueno, cuéntanos de qué va este recorrido. Qué dupla linda para cerrar este miércoles. Gracias por recibirnos. Está hermoso el estudio, buena onda siempre acá en esta casa. Bueno, nos alegoramos de recibirlos con buena onda. Cuéntanos de qué va este espectáculo, este recorrido musical que nos proponen. Bueno, lo que empezó como una aventura hace 40 años de amistad en La Falta y Resto, culmina o sigue o transcurre ahora en este dúo que inventó este señor acá que tengo al lado y que era por una changa y me quedé puntillo. Hace más de un año que estamos trabajando con él. Estamos culminando ya casi la temporada y queremos invitarlos para La Trastienda porque va a ser un show muy especial. ¿Con qué se va a encontrar el público? Se lo pregunto a los dos, a ver. Adelante, maestro. Bueno, el espectáculo se denomina Popular con canciones de la música popular uruguaya, temática dentro del carnaval, fuera del carnaval y con canciones que elegimos que mantienen determinada vigencia. Ahí hace un recorrido por diferentes autorías, autores, autoras de nuestra música y también algunas anécdotas. Y bueno, entre medio se cuentan algunas cosas que han sucedido en estos 40 años. Yo cuento intimidades del pitufo. Ah, bueno. Pero él no puede contar las mías. Bueno, las entradas están disponibles en Habitat para este viernes, que estoy segura va a ser solamente el primero de otros shows porque seguramente la gente va a querer más. Muchas gracias. Así que mientras se prepara, nosotras nos despedimos hasta mañana, Magui. Hasta mañana, gracias a todos por acompañarnos. Arriba, gente, esta mañana. Vámonos. Que afloran cuando al partir, cuando al partir, dicen adiós los asaltantes, pero estrujando el corazón, porque una estrella titilante dirá que es nuestra dicha. Flor silvestre del amor, sin vuestro aplauso marchita, el brote de una ilusión. Corrión que abriendo sus alas, deja su nido de sombra, porque la tímida lombra ya en el azul lo reclama. Trayendo al pico una rama, el hornero es artesano, y es un poeta el solzano, oyendo algún cardenal que el de gorjeo se inflama. Calandria, mixto y sabiá, que alumbran en la ciudad con su trinal alborada. Pájaro errente de la dicha, trajo al suelo una canción, que al tibio beso de la brisa nació en nido de alturas. Como el cóndor y el halcón, el burguista que es vocero de la inquietud popular. Corrión que abriendo sus alas, deja su nido de sombra, porque la tímida lombra ya en el azul lo reclama. Trayendo al pico una rama, el hornero es artesano, y es un poeta el solzano, oyendo algún cardenal que el de gorjeo se inflama. Calandria, mixto y sabiá, que alumbran en la ciudad con su trinal. Calandria, mixto y sabiá, que alumbran en la ciudad con su trinal.